¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en el último episodio de Pokémon N Hardlock El cual probablemente perdamos y por mi culpa, por supuesto, porque eso lo reconozco Cuando no es mi culpa, lo digo, digo, has sido mala suerte, tal, pero es mi culpa Por ejemplo, el loca de Pokémon Hergol fue mucha mala suerte porque a lo largo del camino me salieron 300.000 Groudos, Palkia, no sé quién Era obvio, pero aquí ha sido totalmente culpa mía y el último episodio es que no tenía por qué perder ni a Chandelure ni a Navarrete A ninguno de los dos, porque en el momento en el que me matan a Sauron, yo paso a Water y combate hecho Pero así es la vida, chicos Ya os digo, le he puesto, creo, a Yukinari la garra rápida, sí, se la puse, he hecho un descanso Para pensar y tal Y le vamos a restaurar los Pes a este y los otros están perfectos Y creo que tienen los Pes a tope A tope Voy a poner primero a Water porque nos vamos a enfrentar al de tipo siniestro Y ya os digo, no tengo el Stap a favor, soy tipo fuego, eh A pesar de tener fuerza bruta Es que no 100, 120, es que no Es que no Pero bueno, nos vamos a enfrentar a Aza Y voy a intentarlo Pero yo creo que no, eh Voy a intentarlo, pero Ya os digo que perdemos Vamos a ver cuál era Eh... Tipo fantasma Noroeste Vale, ya Aquí Yo sinceramente Bueno, voy a dejarlo Yo creo que voy a perder O sea Mi cabeza me dice Vas a perder Pero en mi corazón alberga Esperanza Aún soy tú tonta, tío Zekrom Venga, hasta luego, Ina Con un Zekrom A un Zekrom que te tienes que enfrentar Aunque es que creo que contra Zekrom saco a Reshiram, ¿verdad? ¿O no? No lo sé Puede ser No, no Creo que no Creo que no uso a Reshiram Creo que uso a mi equipo y ya está Vale Pues... Que sea lo que Dios quiera Pero... No vamos a ganar ¿Pero qué pasa hoy? La verdad es que no me esperaba que vinieran tantos aspirantes Dos Bueno, no pasa nada Después de todo soy a Zederal tomando Cumpliendo con mis obligaciones Seré tu oponente Ha sido culpa mía, chicos Podíamos haber ganado Podíamos haber ganado Sin perder a Chandelure Porque yo con Chandelure lo sacrifico contra Zekrom Le hago una maldición a Zekrom Y está muerto Estoy todo deprimida, tío Porque básicamente estaría enfadada Pero lo superaría en plan Al poco tiempo Porque... Si hubiera sido mala suerte Pero es que no ha sido mala suerte Es que ha sido culpa mía Vamos a ver Estoy pensando una cosa Eh... Fuerza bruta Pero igual en Vite Igneo le quema No, vamos a entenderlo con fuerza bruta Porque es posible Eh... Que lo mate Es posible que le mate Mátalo, tío Mátalo 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 No Vale Ok Me ha usado ataque nena Ahora va a usar restaurar todo Está en rojo Voy a cambiar a Picalito ¿Vale? Porque vamos a restaurar todo Así que es tontería Esto Vamos a cambiar Y vamos a usar Surf Vamos a ir tirando el surf Yo creo que de un par de surf Estás muerto Mi Picalito es fuerte Pues no, fíjate Ataca arena Joder, qué cabrón Vamos, surf Yo creo que va a usar otro restaurar todo Fijaos lo que os digo, eh Fijaos lo que os digo Yo creo que sí Poco energía Vale, he hecho bien Poco energía Lo paso rápido, chicos Porque es que voy a perder Vamos a ver Poco energía Hazle un crítico, amor mío Hazle un crítico Te he usado poco energía Hazle un crítico Hazle un crítico Hazle un crítico Hazle un crítico Nada Y ataque arena Me está usando ahí ataque arena Sin piedad Vamos Y no fallo ¡Hazle un crítico! Ese foco Ese, ese, ese foco Vale Creo que ahora me quedo Mausa de ataque arena Puede ser un problemón Pero confío Confío Terremoto Aguántalo, Picalito Aguántalo, Picalito Aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Pero es que vengas Estoy harta Yo pensaba Yo pensaba que lo aguantaba Yo pensaba que podía aguantarlo Yo pensaba que sí Pues con Yuginari Yo lo he aguantado Porque tenía el foco de energía Obviamente Granizo Me va a matar Me va a usar terremoto Y me va a matar Granizo Vale He empezado a granizar Golpea a Crocodile Ventisca Terremoto No me deberías de matar Vale Ventisca Y nos lo cargamos Vale Sabía que iba a morir O sea Vale 3000 puntos B-Sharp Sí Cambio de Pokémon A Water Venga Que nos pasamos la liga Con dos Pokémon Igualmente Aunque muera Aunque muera uno Eh Ya he perdido Vale Water B-Sharp Enviteigno Me hiere a mí Pero Debo de confiar Debo de confiar En que se lo cargue De un enviteigno Tengo el estapa a favor Y todo Vamos 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 Bien Vale Vale Me ha hecho golpea a Water Liepar Nada Sigo luchando Ese Liepar Es más rápido que yo Pero Confío en que Vale Sorpresa Puede ser Me ha hecho retroceder El hijo de puta Cajumbrío No, no, no Un crítico Ya está Hemos perdido Hemos perdido Estaba claro Estaba claro Es que encima me ha hecho un crítico Es que Estaba claro Estaba claro Estaba claro Cajumbrío A tomar por puta Nada Nada Me gustaría poder decir De verdad Que me encantaría Que ha sido Ha sido mala suerte Pero nada Para nada No ha sido para nada Mala suerte Porque podríamos haber Perfectamente mantenido A Chandelure Y a Navarrete Y hubiéramos Llegado al final No sé si hubiéramos ganado No lo sé Pero Podríamos haber llegado Al final Perfectamente Podríamos Podríamos haber llegado Estoy triste Estoy triste Estoy triste Me voy a quitar los cascos Para hablar con vosotros Estoy triste Porque últimamente No me están saliendo Las cosas Para nada Como quiero Yo pienso Personalmente Y os tengo que ser sincera Pienso que he echado A perder un bloque En la liga Es que además Se ha notado O sea He ido con 8 vidas O 7 vidas No recuerdo Hasta el final Y en cuanto He llegado al final La he cagado Constantemente Todas las veces Que he perdido vidas Ha sido por mi culpa Y lo de ahora De la liga Ha sido Un Fail Pero Un fail Tremendo Pero tremendo O sea Jormann y Navarrete No tenían necesidad Ninguna de morir Para nada Para nada Para nada De hecho Jormann Contra el de tipo Lucha En fin Pero es que Tío Es lo que os digo Es lo que os digo Se ha notado Mucho A partir de Que momento Yo he empezado A estar agobiada Con todo el tema De clase Agobiada Con Tengo que hacer Cosas Y encima Tengo que preparar Vídeos Y encima Tengo que hacer Tal Y claro El problema Es que Para los días Que me voy A Granada Son muchos Son como 12 días 13 días Son 13 vídeos Mínimos Que preparar El problema El problema Dos loques Dos loques a la vez Pero habiéndolo Habiéndolo hablado Con vosotros Habiéndolo hablado Por ejemplo En enero Quiero hacer A la vez Que ultraluna El retroloque De 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 cristal Con la Con la excusa De que sale El cristal Para 3ds Pero Hergol Hergol Fue uno De mis Favoritos Por eso De que era Random No sabéis Lo que iba A pasar Le cogí Mucho cariño A los Pokémon Y a Pokémon Nene Harlock También le cogí Mucho cariño Por eso De las Peleas Con N Y todo eso Y no solo eso Sino porque Vosotros habéis Hecho algo Nuevo Que me ha encantado Que es Poneros en los Avatars De vuestra Cuenta de youtube A los que os ponía Mote Poneros el Pokémon Al que os he puesto Mote Y eso me Como que me motivaba Mucho Sabéis Cuando yo leía Los comentarios Y veía ahí Con los avatares De vuestro Pokémon Eso me emocionaba Muchísimo Y yo creo Que por el cúmulo De cosas También Esta serie La habéis apoyado Mucho No en cuanto a Visitas Porque hay otras Series que han tenido Más visitas Porque obviamente No es random Entonces si no es random Tiene menos visitas Pero la habéis apoyado Mucho en cuanto a Comentarios Y demás Esta serie Apenas he leído Comentarios malos O sea Ha sido muy Muy fuerte Y muy guay Para mi Porque antes Recibía muchos Comentarios malos Y era como Tío pero Por qué os enfadáis Es un juego No soy una experta Pero ahora no Ahora simplemente Creo que os centráis En disfrutar Del juego Que es Lo guay De todo Pero Estoy muy triste Obviamente Porque es que Ha sido Completamente Culpa mía Porque lo ha sido Es que ha sido Culpa mía Ha sido Completamente Culpa mía Y Y se podía Haber evitado Y podíamos Incluso Haber llegado A N O Voy más allá Haber ganado El bloque Pero he cometido Un error Tremendo Es que yo no sé Por qué En qué momento No he pensado En cambiar A Water Que aguantaba Y hacerle puño fuego Es que No sé Tío Ha sido Ha sido En cuanto más Mata a Sauron Yo saco a Water Y no pierdo Ni a Chandler Ni a Navarrete Y el de tipo Siniestro Habría muerto El de tipo Lucha con Millorman También Lo habría tenido Él Muy jodido Puede que hubiera Perdido Alguno Por el camino Pero habríamos llegado A N Tío Le habría hecho Maldición A ese Zekrom Habría sacrificado A Millorman Y a lo mejor Podríamos hasta Haber ganado Pero ha sido Un error Tan grande Por mi parte Seguro que os habéis Llevado las manos A la cabeza Y todo Pero bueno Este episodio Lo voy a alargar A la media hora Va a haber Un hueco en negro Para que Cuando Cliquéis en el episodio No sacáis Spoiler En plan Veáis La duración Y digáis Hostia Se ha perdido No No Para que veáis Media hora Y digáis Oh pues no sé Si ha ganado O ha perdido Para que no Os auto Spoileéis ¿No? Así que por eso Durará más Pero me voy triste Acabo triste Este lo que sí Porque no ha sido Mala suerte Tío Ha sido culpa mía Y es que La he cagado Muchísimo 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 Ahí Es que ha sido Horrible ¿En qué estaba Pensando En cambiar A Chandelure Para curarlo ¿En qué estaba Yo pensando Tía? Water Tienes a Water A tope de vida Tía En fin Errores los come De todo el mundo Pero bueno Estaba trabajando Bajo presión Así que bueno Volveré con este lo que Con blanco No con negro Porque YouTube Bueno Me desmonetiza Porque digo negro Volveré con Pokémon blanco Pero probablemente Antes de Pokémon blanco Traiga otras series Como por ejemplo Yo que sé ¿Qué os puedo decir? Por ejemplo El negro 2 O X O Y Ese tipo de Cosas Incluso Os aviso ya Para hablar un poco Con vosotros Porque tengo tiempo Incluso yo Después de Después de Lo que de Ultraluna Quiero hacer un random Quiero meterme otra vez En random Porque son muy divertidos Y desde Hergol No hago random Así que va tocando Haremos Ultraluna Nuzloc Que será el siguiente Que lo veréis mañana En el canal Y Luego también En enero A la par Que Ultraluna Y aquí sí que lo estoy avisando Y lo avisaré por Twitter Y tal El de Cristal Que va a ser un Hardlock Otro Hardlock Que va a ser Hardlock Pero en retro Es un retro Porque es un juego retro Así que va a molar mucho Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después vamos a hacer Pues el El random Que va a ser Pues Creo que lo voy a hacer De Kanto Me voy a aventurar En Kanto otra vez Porque Kanto No he ganado Tío No he ganado Casi nada O sea Los únicos que he ganado Han sido En Shino El diamante Lo he ganado Este año he ganado Dos De todos los que he hecho Y el que hice Con Copo En En Hoenn He ganado Hoenn Y he ganado Shino Pero no he ganado Ni Tesselia Ni Kanto Ni Yoto Oh my god Ness Espero ganar En Yoto Con el cristal Al menos Tío Y Y Ahora En el Nuzloc Ganar En En Alola Espero ganar Con el Nuzloc Así que Espero que os haya gustado Muchas gracias Por apoyar la serie De verdad Ha sido muy guay Porque Porque habéis estado Ahí a tope A full Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo Que le habéis dado Por haberla seguido Hasta el final Los que hayáis aguantado Hasta el final Espero no decepcionar Con las siguientes series Intentaré Lo prometo Que los finales De las siguientes series No sean a contrarreloj Porque Ya habéis visto He aguantado Con siete vidas Creo Hasta el final Y al final Cuando he tenido Que ir a contrarreloj Es cuando he empezado A perder vidas A perder pokémons Y demás Ay No Dios mío Así que Bueno Que le vamos a hacer La vida es así Me alegra al menos Haber llegado Con cinco vidas A la liga Con un buen equipo Y me alegro Que lo hayáis apoyado Muchísimo Espero que os haya gustado Todo este recorrido Que hemos hecho Por Teselia Y nos vemos en Alola Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!